Me corresponde ahora dar la palabra a otros participantes en esta mesa, que son una prueba del exquisito gusto de plataforma a la hora de encargar sus libros. Son una muestra también muy representativa de las diferentes temáticas que constituyen la columna vertebral de esta editorial. Una editorial que ha vendido 3,5 millones de libros, con un millar aproximado de títulos. Tenemos con nosotros, os presento, y ya empezáis con vuestro discurso de cinco minutos, si os parece. Vuestra intervención. Tenemos a Ana María Ruiz, que es la enfermera, autora de libros que salvan vidas, que vivió muy intensamente y en primera línea la lucha contra la COVID. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quiero que voy a hablar muy rápido, les aseguro que voy a hablar rápido, no solo porque me han puesto muy poco tiempo, sino porque el estar sentada con estos titanes de la oratoria, no hace solo que mi corazón vaya muy rápido, sino que también mi labia, pero es una cuestión de nervios. Y también porque soy manchega. Voy a hablar rápido porque soy manchega, soy de Valdepeña, es un pueblo de Ciudad Real, la ciudad del vino, al que les invito a ustedes a visitar cuando quieran. Y los manchegos tenemos mucho arraigo y seguimos las directrices que nos deja el genial hidalgo Don Quijote de la Mancha en su gran obra, escrita por Don Miguel de Cervantes. Y hay una frase que dice, sé breve en tu relato que ninguno es gustoso si es largo. Así que prometo ser breve o rápida, voy a intentar las dos cosas. Pero bueno, aquí estamos, estoy feliz de estar con todos vosotros. Yo soy enfermera y se preguntaban ustedes, ¿qué hace una enfermera que habla rápido en Caixa Forum Barcelona? Pues es que también soy escritora. Soy la autora de esta obra, Libros que salvan vidas, una biblioteca de campaña en tiempos de pandemia. Pero la realidad, lo primero que quiero hacer es dar las gracias. Moltes gracias. E un placer para mí estar aquí amb vosotros en aquesta maravillosa ciudad. Uy, me ha salido irregular. Bueno, gracias. Gracias a los organizadores, a los patrocinadores. Gracias Plataforma Editorial, Jordi, Olga. No hay palabras cuando lo que se quiere decir desborda el alma. La frase no es mía, pero a mí los libros me salvan la vida. Es una frase de Cortázar. Gracias a Caixa Forum por recibirnos, por acogernos en uno de los templos del arte y la cultura de la ciudad. Gracias a todos ustedes por estar aquí, regalándonos su tiempo, el bien más preciado, el tiempo. Y además por regalarnos la compañía en una celebración, la celebración del cumpleaños, como dicen mis niños, del aniversario de Plataforma Editorial 15 años, la niña bonita. Bueno, aparte de dar las gracias, yo quería deciros que ha sido un placer poderos abrazar, Jordi, a todos vosotros. Tocaros, por fin, con mis brazos, con mi cuerpo, con mi cara, daros un beso. Ese contacto físico que tanto hemos echado de menos durante este tiempo y tanto hemos necesitado. Pero voy a reconocer que vosotros a mí ya me habéis abrazado con vuestras palabras. Sí, porque antes de venir aquí he leído vuestros libros y he aprendido de la vida con Eduard Sala, de la educación y la neurociencia con Álvaro y con Amaya. Y os aseguro que mis tres hijos, Gonzalo, Adriana y Martina, os mandan su más sincero agradecimiento. Bueno, de liderazgo con Xavier y Laura, quiero decirte que gracias a ti hemos dejado de lado a las princesas para conocer una verdadera mujer guerrera que ha saltado vallas. Muchísimas gracias porque no imaginas la huella que has dejado en mi hija de 11 años y también en mí. Vosotros sois ahora parte de mis libros que salvan vidas. Así que, fíjense, menudo regalo estar hoy aquí para mí. Preparaba con muchos nervios este evento porque es muy especial y al final decidí contarles una cosa que viví la semana pasada. Yo fui a una jornada al Museo Thyssen-Bornemisa, la jornada era sobre cultura y salud. El eslogan de la jornada decía, la cultura beneficia seriamente la salud. Los profesionales del SUMA movimos un cuadro de la maja desnuda de Goya desde el Museo del Prado, era una réplica, por supuesto, como para tocar, mastectomizada, con una marca de una cirugía en uno de sus pechos, hasta el Museo Thyssen. Allí viví una jornada increíble y todos los que estábamos ahí, creo que como los que estamos aquí, estábamos muy de acuerdo en aquel eslogan, estábamos muy en consonancia. Esto de que la cultura beneficia seriamente la salud. Pero es que no lo digo yo, ni ellos, ni ustedes, no solamente lo decimos nosotros, ni lo pensamos. Es que lo dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y también lo dice el Consejo Europeo de la Salud. Son instituciones que llevan ya años instando a los gobiernos a introducir cultura dentro de los tratamientos sanitarios. Lo dice la neurociencia. ¿Qué te voy a contar? Está demostrado a nivel científico que la libroterapia, Jordi, es buena, es beneficiosa para la salud. Previene la degeneración cognitiva, se activan las neuronas espejo, pero, bueno, muchas cosas que yo no sé. Yo soy enfermera. ¿Y saben de lo que les puedo hablar? De esa imagen. Fíjense. Yo solo sé lo que me dicen mis pacientes. En esta imagen, que he tenido el gusto y el honor de compartir con la portada de mi libro, les presento a una paciente que yo cuidé, pero ese libro que ella tiene entre manos también lo hizo. Yo no pude acompañarla porque no tenía tiempo para estar con ella un rato de compañía, de charla, de consuelo. Pero ese libro sí lo hizo porque yo tenía 50 personas más que atender. Y teníamos que atender primero la parte física, administrar tratamientos, poner oxigenoterapia, técnicas terapéuticas, pero es que las personas no solo tienen una parte física que cubrir, son cuatro esferas. La física, la emocional, la social y la psicológica. Es decir, esta parte emocional, ¿quién la cubrió? Los libros. Si ustedes leen mi libro, verán que el que me animó a llevar libros a IFEMA fue un paciente. Porque yo le hice las técnicas terapéuticas, pero luego tenía que dejarle una compañía, tenía que dejarle a alguien que le diera ese consuelo, esta conversación. Y fue un libro. Si ustedes leen mi libro, les aseguro que me otorgarán el don de su cuidado. Lo dijo nada menos que José Luis San Pedro, que otorgar el don de tu cuidado es una de las mayores ofrendas de amor que se puede dar al cuidador. El cuidado, una palabra de la que yo hablo siempre, incluso en la gala de los premios Goya, insistí mucho en hablar del cuidado. Yo decía, no, porque la cura no siempre es posible, pero sí lo son la compañía, el consuelo y el cuidado. Y eso lo hacen los libros. Y las editoriales hacen los libros. Y hoy es el cumpleaños de Plataforma Editorial. Solo tienen ustedes que abrir el catálogo de esta editorial y vean las píldoras que dan para cuidar y ser cuidado. Plataforma Editorial, hacéis este mundo un poquito mejor. Para mí es un placer hacer el mundo un poquito mejor, ayudar a cuidar. Así que os deseo feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. Pero un momento, un momento que me queda muy poco tiempo. Bueno, pues solamente, mire, es que yo siempre acabo con una frase de Quijote, como soy manchega, pero es que he empezado y encima no la he cumplido. Entonces voy a acabar con la frase de la enfermería, más bien con la frase de los cuidadores, porque todos hacemos equipo cuidando. Y es importante para mí contársela. Esta frase dice, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Es un placer cuidar junto a vosotros, Plataforma Editorial. Felicidades y gracias. Me he pasado un poco.